Tienes cara de tóxico que se instala el WhatsApp Plus WhatsApp Plus, yo miro el TikTok, me meto hit y déjalo con un hook Es que este es un tarado, tiene cara de que entra TikTok y se masturba con canciones de enamorados Canciones de enamorados, yo la lloro, porque al menos sé cómo funciona el porno A la mierda que es estúpido, y en su cuarto, posters del Jekka y el Duki Que el Jekka y el Duki, no soy estúpido, yo miro lo que tú haces como cuti Como cuti, no estás a un looky, hermano pinga grande, like guti Ve como tus lookys, no hay suki, mira como yo mato a la perra de Duki No es el suki, tampoco se va con el Suzuki, yo bueno bizarro hermano, con un carro es su suki Bizarro, eres bizarro, pues aparecen los cómics, son el avisa rap que no te visto un hermano Tiempo, 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 tiempo